Y vuelven los pins internacional Quisieras tener dos corazones Uno bueno pa' bueno y otro malo pa' mala Van a entregarlo a cada quien Y sin derecho a equivocarme Que duele mucho al perder Quisiera tener dos corazones Y que de paso a paso estés seguro de serlo Por entregarme sin mirar Me tiene por dentro malherido Y es por eso que yo lo quiero tener Quisiera tener dos corazones Me tiene por dentro malherido Y es por eso que yo lo quiero tener Quisiera tener dos corazones Uno bueno pa' bueno y otro malo pa' malos Van a entregarlo a cada quien Y sin derecho a equivocarme Porque duele mucho al perder Quisiera tener dos corazones Quisiera tener dos corazones Uno bueno pa' bueno y otro malo pa' malos Van a entregarlo a cada quien Y sin derecho a equivocarme Porque duele mucho al perder Quisiera tener dos corazones Y sin derecho a equivocarme Y sin derecho a equivocarme Porque duele mucho al perder Quisiera tener dos corazones Oye, mira mi amor Tú no me quieres perder Y yo te adoro muy bien Mucho te adoro mi amor Por eso quiero vivir Que tú me entiendas Porque no me haces feliz Todo depende de ti Ya no me trates así No ves que puedo morir Puedo morirme así Puede que llegue mi fin Oye mi vida mi amor Ya no me hagas morir Ya no me hagas sufrir Oye, mira mi amor Tú no me quieres perder Y yo te adoro muy bien Mucho te adoro mi amor Por eso quiero vivir Que tú me entiendas Porque no me haces feliz Todo depende de ti Ya no me trates así No ves que puedo morir Puedo morirme así Puede que llegue mi fin Oye mi vida mi amor Ya no me hagas morir Ya no me hagas sufrir Tú no me hagas sufrir Uye mi vida mi amor Y yo te adoro muy bien T ADOS T ADOS TARDOS Gracias.